¿Qué vamos a comer? Pizza ¿Pizza? ¿Y le gusta la pizza? ¡Qué rico! Y si vamos a comer pizza, yo pensé que le habían dicho No, no le dijimos Pero su instinto Su instinto Sí, porque ella solo vio nada más Y los platos, los vasos Y dijo, ¡Mmm, delicioso! ¡Pizza! ¡Mmm, delicioso! ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo me llamo yo, Zulmita? ¡Ay, qué linda! Y miren, allá viene la pizza Bueno, es un doctor, pero ahí viene la pizza ¿Dónde viene? Así que una chica La pizza, la pizza, la pizza Allá va feliz Y no miren qué dijo la Zulmita ¡Ay, qué rico! Pizza Sí, sí, sí Yo veo que eso quiere Ahí viene la pizza Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Y le gusta la pizza Sí, dice, le gusta ¿Cómo hace el corazón, mi amor? Ay, como me duele el oído. ¿Cómo es el corazón? Dígale, usted ahorita tiene el corazón triste. ¿Cómo es el corazón? Ay, mi corazón. ¿Cómo está mi corazón, doctora? Triste. Pero ¿cómo está? Está triste, ¿verdad? ¿El corazón de la tía ahorita está triste? Está triste mi corazón. Pero ¿cómo lo califica usted? ¿Triste, Ale? ¿Califica triste mi corazón usted? ¿Por qué? Porque no vino a Willy. Ay, no vino a Willy. Muy bien, le llegó cerca, doctora. Más o menos, doctora. No, pero que no vino a Willy. ¿Le gusta la pizza, Zulmita? Me gusta la pizza, me gusta. Me saliente, me amó. Me saliente, me amó. Qué rico. Ay, qué calientita. Ay, está bien calientita. Vengase, Blanca, vengase. Miren qué rico esto. Ay, ay, me hicieron la panía. Ahí está la pizza. ¿Le gusta la pizza? ¡Wow! Sí. Mucho tapato de mucha música. Bueno, así como me invitaron a mí, yo también la voy a invitarme. ¿Verdad? Es una deuda esa. Tenemos una deuda pendiente con ustedes. La verdad es que nos apartaron, pero no nos apartaron. Ay, todos los días que nadie. Yo a mi niña le extraño. Como no tiene idea, yo le extraño demasiado. Por eso cuando ya no puede trabajar, le digo, ¿dónde anda? Sí, siempre nos reunimos porque también a la cachita, a Chinita. Sí. A la colochita. A la colochita. Esa colochita. Así que lo que les recomendamos a todos los pacientes que están viendo este video y el canal de Yo Soy Willy es que no se pierda la sintonía de los videos del canal de Yo Soy Willy. Porque ahí van a estar siguiendo y yo les convenzo y todo. Así que si aún, como cada día se van agregando más, pero no se ha suscrito, suscríbase al canal de Yo Soy Willy. Ay, 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 yo soy Willy. El uniforme se me olvidó a mí. Como siempre. Entonces la colochita cargaba otra ahí y por eso dice colochita. Pero yo no soy colochita. Pero lo que importaba es que es colochita. Esto es lo que yo represento, esto es Guatemala que me aportó. Así que para qué esperarnos, ¿verdad? Y la negrita. Y aquí está el amor de nuestras vidas. Así que venga por blanco. Y repita, mi amor. Papi, ¿qué? ¿Ese es que? Esos son otros. Vamos a mostrar uno. Ajá. El mío. Ajá. Mira tu, Mica. Esto. Véngase para acá. Blanca, véngase. Pimida, estábamos. Ustedes, ¿qué le pasa? Blanca. ¿Qué pasa, Blanquita? No, blanca. No, blanca. No, blanca. Eso sí. Ay, blanca. Véngase, vénse para acá. Blanca, ángase para aquí. Nosotros también la vamos a acompañar. Todos vamos a acompañar. Vamos a chocarlo. Claro, nosotros sí vamos a tener. No nos vamos a tener esto. ¿Aquí está el camino? ¿Puede pasar, Anita? Recoger su porción. Sí. 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 Y vamos a taparlo porque estamos en el tiempo de invierno, y en el tiempo de invierno, la verdad, saquemos ahora de acá, faltan más básicos, aquí hay más blancos, espomas, y ahí también para la colochita, falta para la colochita, entonces este es para la colochita, agarra un poquito, ay muerta la gorra porque vieran que, necesitas la colochita, a la grabadora la estamos dejando, a la grabadora la estamos dejando sin nada, ay niña, la colochita dice, a un, a un, yo también así le digo a ella, cuando me dice, mire vamos a servir de convivente, la estaban dejando y si supiera lo que, si supiera lo que me dijo cuando venía en la moto, y comía, yo no lo pierdo, en una ocasión nos invitaron a un caldo, y no encontrábamos la casa, y dice la colochita, yo no se le daba que dar vueltas todas esas, pero este caldo, no me lo pierdo, fte la gusto, ay gracias, está rica la pizza ah muy bien, está bien, está llenoinda su wieca y AdCTV? Pausa y volvemos ¿Qué tiene fue con la chita? Nada niña Sentimientos encontrados, digo la chita ¿Qué puede llorar? ¿Será que la tenía negra? Miren Mercy, miren Mercy ¡Ay no, Mercy! ¡Venga Mercy! ¡Mercy, mira el ojo! Expliquenles ahí al público por qué, por qué esos sentimientos encontrados Por un individuo que se fue lejos de mí Y la verdad que en todos los videos se ha dicho que no lo quiero, pero me lo quiero Aquí se están dando cuenta que sí lo quieren Aquí se están dando cuenta ustedes que sí lo quieren Que ella no se vaya por la sombrita, mejor que ella no se vaya Yo, como dije la vez pasada, como él solo con ella pasó toda la semana, nos abandonó a nosotros, prefiero que se vaya ni para mí ni para ella Se dio cuenta en un comentario que dijeron que la apoyaban en eso Ah, me apoyaban, ¿no? Ajá Ni con ustedes ni con ustedes Ajá, así soy yo Ajá, como cuando Incluso, no sé si aclaramos en un video y dijimos, por ejemplo, Mercy y ustedes han trabajado, o sea, hemos trabajado juntas Entonces la nueva integrante solamente era una Entonces acá en el canal de YoSoyBilly era más complicado Más complicado, porque las dos, YoSoyBilly y Nancy, pues son nuevas, ¿verdad? Están empezando desde cero Entonces, imagínense solo con una semana de capacitación, de instrucciones y todo Sí, pero eso no quiere decir que preferimos tenerlo lejos Ajá ¡Ajá! Fuertes aclaraciones, ¿no? Sí, sí, eso porque Pero, ¿dónde estamos aclarando? Ajá Y es que sí, él lo hizo por eso, ¿verdad? Porque sabíamos que ellas dos son nuevas y a usted le va a costar más Le va a costar más Sí, le va a costar más Incluso pedimos disculpas Uy, estoy chillando Uy, mi corazón, ¿qué tiene mi corazón, doctora? Ah, bueno, aquí estábamos, que sí, para ustedes es más difícil porque las dos son nuevas En cambio, nosotros con la colochita, como que ella ya hubiera trabajado, ella se ha acoplado bien fácil al grupo No le ha costado nada Me acoplaron, me acoplaron No, no le ha costado nada No le ha costado Como que si ya había trabajado con nosotras bien Sí, gracias a Dios La verdad que sí, que sí era necesario que el negro se quedara con Carlita Sí Pero que se va Pero que se va Ahorita seguimos, pero lo acepto Somos conscientes también que es un nuevo reto, ¿verdad? Sí Es un nuevo reto porque, ahorita el canal es primera vez, bueno, la vez pasada que se fue para Estados Unidos, el canal se quedó subiendo videos pregrabados Entonces ya esta vez, pues, como dije, como decíamos, los videos van a estar ahí fresques Por eso esperamos que no nos abandonen Ah, que ya esperamos contar con su apoyo, mi hija Sí, siempre queremos contar con el apoyo de ustedes Porque la verdad que esto no se llevará a cabo realmente sin ustedes Primero Dios y después ustedes Y, pues, nosotros lo único que hacemos es poder llevar las ayudas a quien lo necesita No podemos hacer más, ¿verdad? Sí Quisiéramos a veces, cuando encontramos alguna persona por ahí, quisiéramos decirle, mire, tenga Pero no, no, no podemos Pero gracias a ustedes que siempre nos han apoyado Y, la verdad, muchas personas han sido beneficiadas con la ayuda de ustedes Y se los agradecemos No saben cuánto Y gracias por los buenos comentarios que han puesto A veces ponen mal los comentarios porque nosotros reconocemos que nos portamos mal Pero aquí vamos caminando poco a poco Y ahorita me van a poner una inyección Sí, porque el comienzo me está triste Ay, doctora, me duele Y, pues, ¿cómo haces, Ante Blanca? Me gustó que vinieramos a compartir, a conmigir con usted Sí, me gustó Y gracias por usted que no me abandone No lo vamos a hacer Y media vez nos inviten a nosotros, aquí vamos a estar también Ah, sí, quiere que se quiera que sigamos viniendo Sí, porque lo que me estaba diciendo José Que a usted le quiere invitar para el cumpleaños de la niña ¡Ahh! ¿Cuándo cumple? El 30 de septiembre, ya me lo Pues, anotaron la agenda, chicas Apúntenme Apúntalo, Blanca Nos venimos desmediditas ahí ¡Me chichando! Dice usted ¿Qué pasó, mi amor? Estoy chillando Eso, eso salió, ¿verdad? Doctora, y para eso no hay medicina, para la tristeza No, no, no. Solo que no la muevas. Dígame, bien hay, dígale, un fuerte abrazo, dígale. Y le da un fuerte abrazo, para la tristeza. ¿Qué le pasa? Míralo. Ahí está, pero ella traba en el arete. Esa cura para el corazón, eso es lo que el negro regresa. Pero eso está imposible, ahorita. Ahorita va... Apenitas que saliendo. Ni ha salido, quizás. Ni ha terminado de salir. Y ya estamos jugando. La verdad Blanca, nosotros les queremos mucho. Y la verdad que hemos sido, ¿verdad? Nosotros parte de todo este proceso. Y hablábamos con las muchachas, ahí cuando veníamos sentando, decimos, gracias a Dios, gracias a todas esas personas que nos han apoyado, que han sido parte. Y ver como ustedes han evolucionado, la verdad que nos alegra, nos alegra muchísimo. Miren, el ver a Sumita, a Dani, la verdad, es una gran felicidad. Ahorita le voy a salir a... Y mientras ustedes no saben las cosas que acá vamos a estar. Hay muchas personas también que quieren, nos quieren muchísimo. Gracias. Usted le agradece a cada una de esas personas, ¿verdad? Sí, le agradece. Cada dos días. Cada dos días, está bien, muchas gracias. Así que allá nos extendieron la invitación para el cumpleaños de baile. Esperamos venir a estar... Bien para poder venir. Bien para poder venir. Primeramente Dios. Y aquí nos vemos. Hasta ahí nos vamos a ir a cantar. Ay, de veras, a las nuevas les vamos a comentar. Que acá tenemos un trío, ¿verdad? Un trío que nos invitan a cantar. Así que si ustedes tienen alguna fiesta, por ahí, pues inviten. Nosotros con nosotros vamos a cantar. He visto. He visto. Aquí nos hacemos de todo. Nos hacemos de todo. Nos hacemos de las cantadas. Pero de Mañanita. La verdad que... Algo improvisado, chicas. Pero las hacemos. Sí, no sé. Sin guitarra y sin nada. Sí. Si alguna de las integrantes nueva, pero tiene una guitarra, pues... También. No puede traer. Hacemos... Le aclararemos. Pero y si no podemos tocar, ¿no? Como el chavo. Más, ¿cómo decíamos? Más abajo. 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 Así que que nos vamos a organizar, Blanca. Porque ya la invitación ya la hizo usted. Sí. Pero como ahorita estamos en julio. Se faltan dos meses. Ah, yo creo que vamos a seguir. Ajá. Van a ver varias convivencias intermedias. Ahí antes del cumpleaños. Se faltan dos meses, ¿va? Yo también los invito para mi cumpleaños. Sí. Sí, es cierto. Sí, ya va a cumplir, chiquilla. Sí, ya va a cumplir. Como dijo ayer, me enseñé la imagen. Ya se acerca mi cumpleaños y nadie me ha preguntado que quiero que de regalo. No, hija, le dije. Bórreme, le dije. Bórreme. Así me dijo. Bien, si va a hacer algo, apúnteme. Pero no estaba pedido el regalo, bórreme. Así es. Así que de esta manera pues hemos disfrutado aquí donde Blanca. De verdad les agradecemos a las chicas De Canal Estos Guatemala Por haber aceptado nuestra invitación Y esperamos la de ustedes Encantada de haber estado con ustedes De verdad Encantada de que nos hayan invitado Pues ojalá que no sea La primera y la última Que siempre sigan invitándonos A donde vayan Media vez sea de comida Así que les pidas a los suscriptores Adiós suscriptores Gracias por su apoyo Gracias por su apoyo Los quiero mucho Se despide de ustedes La doctora Zulmita La doctora Zulmita Así es Con esas 10 palabras de Zulmita Nos despedimos de este video mi gente Muchísimas gracias por habernos visto No se pierdan Los quieren a continuación Adiós Gracias por ver el video mi gente Gracias por ver el video mi gente